Hola, estamos aquí con Mateo Ferrada y Nicolás Agudo, dos estudiantes que acaban de graduarse en comunicación audiovisual y que han defendido su trabajo Amanda, un cortometraje de ficción perteneciente al género terror psicológico, thriller psicológico terror, y que nos van a compartir algunos materiales para que podamos hacer más ejercicios con algunos de los brutos que no fueron incluidos en la pieza final. Mateo, Nico, muchísimas gracias por cedernos estos materiales. ¿Podéis presentarnos de qué se trata, en qué consisten estos contenidos que finalmente no incluisteis en vuestro cortometraje? Bueno, pues teníamos, por tema de tiempo y tal, tampoco nos sobraba mucho, pero hemos pensado que a lo mejor os podrían gustar, os podrían servir, pues una pequeña secuencia que tenemos, que es así como de terror, en la que pues nuestra protagonista acaba de entrar, pues que era un mundo oscuro, tal y cual, es un pasillo realmente, y en la que buscábamos trabajar un poquito el, pues el susto, ¿no? Sí, el terror más clásico, yo creo que es bastante chula, o yo creo que puede quedar guay para montar, porque al final no es algo que se haga tan, tanto, o no es un género que se cultive tanto, y sobre todo este momento de el susto, o el momento de tensión más clásico del terror, creo que es muy interesante, pero es aún más interesante desde el punto de vista de la persona que monta, o la persona que se encarga de la postproducción de esa parte. Entonces, yo creo que es una escena chula, es una escena que a nosotros también nos gusta mucho grabar, y que yo creo que puede ser bastante original a la hora de que se puedan realizar ejercicios con ella en clase. Sobre todo en tema de sonido, quizás, ¿no? Sí, justo. Para la generación de ese ambiente, y pues quizás un poco más para generar el susto, y tal y cual. Justo. Así que nada, esperemos que no se os haga muy duro y que os ponga buena nota. Pues muchísimas gracias, y esperemos que saquéis el mayor provecho posible a este fantástico material. ¡Gracias!